El tema de preparativos y respuesta a emergencias en salud es uno de los temas centrales de la reunión de la Asamblea. Hay siete documentos que están siendo revisados, que están vinculados a los reportes de lo que la OMS ha realizado durante todo este año en respuesta a todas las emergencias a nivel mundial. Hay componentes de la respuesta de cada región y en el caso de las Américas hay detalles de las respuestas a la emergencia por COVID-19, también a monkeypox, también al terremoto en Haití, inundaciones y otros eventos de salud pública en muchos países.